Danza Kuduro Oquち que no were ating Arturac Orangu Sumido Es poró Un poco do broma Un poco Un poco Un poco Un poco Amor Se suave Kuduro Quem puede domar La fuerza del marques Se mete por tu pena Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Sexy Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salte duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y salte duro, para salir de un barrio, no nos muere más Y a mi lado, que va a ir a ver a tu pie Seguro, para salir de un barrio, no te quite ahora, que va a ir a ver a tu pie Hoy, 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 es para quebrar, cultura, vamos a danzar, cultura Hoy, 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 si ya moreno, lo irá a ir a balanzar, cultura Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención, desde el momento en que la vi Una nena latina, muy fina, de esas que me gustan las mías Es puro veneno, cuando lo mueve, y es como un trueno Va ganándome con su bella danza, sin jugar, yo le dije así Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Ella conoce una danza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la playa serena, haré todo para conquistarla Para que se olvide la arena, mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres, hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho al bebé Rápido, lento, suave, también duro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro, mamá La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanzar que é uma loucura Morena venha ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver neste estilo Turo Balanzar que é uma loucura Lorena venha ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena Lo irás viva, lanzar el futuro Hoy, hoy, hoy A los finales La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro Insuperable, inigualable Con el flow, insoportable La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Que tú solo empiezas, mueve la cabeza